Dinero a cambio de pistolas y fusiles. Ese fue el ofrecimiento hecho por el gobierno de Colombia y los alcaldes de las principales ciudades del país para combatir delitos callejeros. Es una campaña de desarme. La idea es desarmar a los colombianos y tener una estrategia conjunta que nos permita, incluso como lo señalamos ya en la ley de orden público, ministro, señalar campañas en las que hagamos ofertas, incluso si es necesario, de pago para recibir la entrega de ellas. El ministro no precisó detalles de la implementación de esta política. Según la organización Small Arms Survey, en 2017 había casi 5 millones de arma de fuego en manos de civiles en Colombia y más de 4 millones serían ilegales. Las autoridades no tienen cifras sobre la cantidad de armamento que circula en el extendido mercado negro. El anuncio se dio al término de un consejo de seguridad con funcionarios del gobierno, altos mandos militares y los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena en la sede presidencial. La alcaldesa de Bogotá también sugirió implantar más reformas para fortalecer la infraestructura de seguridad y justicia en las urbes azotadas por la delincuencia. También necesitamos hacer, no cárceles propiamente dichos, pero sí centros transitorios de detención para ese atracador, para ese ladrón, para ese extorsionador. Bajo la denominada Ley de Paz Total, el presidente Gustavo Petro pretende desarticular bandas criminales. También negociar la paz con guerrillas, narcotraficantes y grupos de origen paramilitar que mantienen el conflicto interno en el país. Gracias por ver el video.